Se crearán espacios deportivos en beneficio de atletas poblanos, así lo refirió el gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien resaltó que en el municipio de San Andrés, Cholula y Puebla Capital se invertirán 90 millones de pesos. Moreno Valle refirió que su gobierno está comprometido con jóvenes deportistas que representan dignamente a nuestro Estado y país. Bueno, por supuesto, nosotros estamos comprometidos con el deporte y lo estamos demostrando en acciones muy concretas como inversión pública, en donde estaba yo anunciando ya algunas obras que se van a realizar y que se van a iniciar en los próximos días, que estarán listas para el 5 de mayo. Vamos a estar impulsando de manera importante en mi gobierno el deporte, estamos por iniciar algunas obras trascendentes en materia deportiva. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.